Saldaña, Saldaña, emergencia médica o accidente. Más de 34 mil personas de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil estarán trabajando como parte del Plan Divino Salvador 2019. En todo el territorio nacional con la finalidad de prevenir, proteger y auxiliar a efecto de que se reduzcan afectaciones en las personas. Esta es la esencia del plan. Protección Civil informó que el plan se puso en marcha desde las 8 de la mañana de este jueves 1 y finalizará a las 6 de la tarde del próximo martes 6 de agosto cuando termine el periodo vacacional. Tenemos dispuesto para el tema de auxilio y prevención 38 establecimientos de salud que van a ser de turno en la región metropolitana, 164 establecimientos de salud, dos centros de atención especializados para emergencias, dos unidades móviles, los 30 hospitales de la red hospitalaria nacional, 8 hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 19 unidades médicas, 18 estaciones del cuerpo de bomberos y va a haber 28 puestos de salvamento acuático, 6 puestos de atención prehospitalaria unificados, 5 puestos de atención prehospitalaria unificados, 22 puestos de socorro terrestres, 15 equipos móviles de socorro, 71 puestos de control antidoping. No vamos a decir dónde están, dos unidades aéreas, una aeronave de ala rotativa, que es un helicóptero para evacuaciones aeromédicas si fuera el caso, y una de ala fija, que es un avión. La División de Logística de la Policía Nacional Civil, como siempre, nos facilita dos talleres móviles para auxiliar a las personas que tengan problemas mecánicos en la carretera. Las autoridades esperan para este año reducir las cifras de accidentabilidad durante el periodo festivo, por lo que mantendrán controles vehiculares en diferentes puntos del país. Hemos lanzado todos nuestros dispositivos hacia esa parte, a la prevención, a la parte de la educación, controles viales y todo, tomando en cuenta las cinco o seis causas fundamentales que siempre nos tienen preocupados, como la distracción del conductor, la parte de no respetar señales, invadir carriles, no guardar distancia, velocidad inadecuada. Y, por supuesto, una causa que ha ido quitándose de los primeros lugares, como es conducir en estado de ebriedad. Pero eso no quiere decir que la policía no vaya a continuar con sus dispositivos, como los hemos hecho con años anteriores. Aseguraron que estarán monitoreando constantemente el campo de la Feria del Estadio Cuscatlán, la Feria Consuma, diferentes centros turísticos, desfiles, procesiones, carreteras, playas y balnearios. Informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas.